Vengo de un hogar disfuncional, vengo al igual que muchos del maltrato infantil. Ahí caigo en una depresión en donde opté por refugiarme en el alcohol y en querer cortarme. Mi hija de 7 años, en el año 2022, fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda. El doctor le dijo a ella, recuerdo que, perdonen si me detengo un poquito, es que es un tema que me toca demasiado. Yo creo que me tocará por el resto de mi vida. Yo tuve que correr a Jesús, yo tuve que correr a Dios porque si no me iba a morir en el camino. Yo recuerdo que yo le digo al Señor, apreté los puños bien fuertes recordando a mi hija, ¿Por qué tú hiciste esto? ¿Por qué tú permitiste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo clamé a ti y tú solamente tenías que decir la palabra y ella se iba a levantar. Tú solamente yo podía poner las manos y si tú querías, ¿por qué tu voluntad fue llevarse a mi hija? Mi nombre es Eduardo Cos. Quiero hablarles, ¿verdad? De cómo desde niño el Señor me fue marcando. Cómo Dios fue permitiendo una serie de procesos en mi vida que para ese entonces yo no entendía. Pero que ahora, a la edad que tengo y a los procesos que he pasado, desde la muerte de mi hija y el accidente de mi mamá, ahora comprendo que Dios venía preparándome de niño. De niño tuve una niñez, podría decir, normal. Fui un niño feliz. Cuando ya voy entrando a la edad de 12 años, que voy entrando en esa adolescencia, ¿verdad? Dejó de ser un niño a entrar a la adolescencia, comienzo a ver que habían cosas en mi hogar que no eran correctas. Vengo de un hogar disfuncional, vengo, al igual que muchos, del maltrato infantil, pero a la misma vez, puedo llamarlo maltrato, pero a la misma vez forjó en mí un carácter para yo afrontar las situaciones que hoy estoy afrontando. Crecí en un hogar en donde se me hizo muy difícil ser un niño normal. Yo recuerdo muchas veces en donde lo único que teníamos para comer eran dos galletas Oreo y un vasito de leche. No entendía lo que sucedía, veía a mis padres llorar, veía a mi mamá desesperada, a mis padres recurrir. La realidad es que a la calle, a buscar la manera de poder sacarnos a nosotros hacia adelante. Y no entendía, esto se volvió lo normal para mí. Ver cómo la calle entraba a mi hogar, las drogas, las armas, y todo esto se volvió lo normal para mí. Crecí deseando ser un hombre como los que estaba viendo, al punto de que se le hizo tarde a mi mamá. Ella, ese fue el ejemplo que yo obtuve. Que como todo empezó así, viendo a mis papás trayendo la comida, tuvieron que recurrir a eso. Luego yo crezco, sigo con amistades, sigo, continúo al punto de que mi mamá tuvo que encerrarme en mi casa. Ahí caigo en una depresión, en donde opté por refugiarme en el alcohol y en querer cortarme. Tengo en mis manos llenas de cicatrices, ¿verdad? Buscando la escapatoria del suicidio, como otros jóvenes. Hasta que una noche tomé la decisión de, yo realmente dije, me voy a quitar la vida. Voy, hasta aquí llego yo. Recuerdo como yo cogí una navaja, comencé a pasármela por la piel, y la piel no cortaba. En ese momento comienzo a llorar, y yo decía, no entiendo qué está sucediendo, no entiendo, no entiendo. Esa fue la primera experiencia que me marcó con el Señor. Y en ese instante sentí dentro de mí una voz bien fuerte que me dijo, yo no conocía de la Biblia, yo no conocía de la palabra, no conocía nada de lo que tuviera que ver con Dios. Aunque había crecido en la iglesia, como muchos de nosotros, pero nunca había tenido una experiencia que me marcara. Siento una voz bien fuerte en ese lugar donde yo estaba, que me dice, es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. En ese instante mi vida quedó marcada para siempre. Pasa el tiempo, comienzo a trabajar, comienzo a meterme en lugares que no tenía que meterme. Recuerdo que me metí en discoteca, y era un sentimiento bien extraño que me decía algo, tú no perteneces a este lugar, tú no eres de aquí, vete de aquí. Yo recuerdo que comenzaba a estorar en ese lugar por las personas. Recuerdo que estaba con un trago, mirando a mis alrededores, y yo decía, ¿qué yo hago? Y comencé a orar por todos los que estaban a mi alrededor. Pasa el tiempo, tengo a mi hija, que ahí es donde quiero entrar de lleno, hablar de lo que realmente transformó mi vida. Mi hija de siete años, en el año 2022, fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda. Es una leucemia que no es muy común que le dé a los niños. De hecho, al año se registran sobre casi 500 casos de niños que le dan esta leucemia, porque es una leucemia que le da más a lo que son los envejecientes, personas adultas, y sobre todo a los hombres. Guau, ¿qué puedo decirte? A raíz de eso, comenzamos a orar, comenzamos a pedirle a Dios que la sanara. Llega el 14 de mayo, antes de que mi hija muriera, quiero contar algo de cómo Dios trabaja en nuestras vidas, cómo a veces nosotros pasamos por procesos en los cuales no entendemos y nos preguntamos el por qué, pero cuando ya pasa el tiempo, que tenemos una madurez, nosotros ahí entendemos el por qué Dios permitió tantas cosas. Enero del 2022, yo recuerdo con mi ex esposa, yo vivía en Florida, en Tampa, Florida, estábamos mirando pasajes, mirando tickets para los parques de Disney, yo nunca había ido, mis padres no pudieron llevarme a mí de niño a los parques de Disney, y yo estaba bien emocionado. Ese viaje lo íbamos a hacer para junio del 2022, pero yo en mi desespero, que realmente no era yo, era Dios poniendo en mí eso en mi corazón, van a entenderlo, van adelante el por qué. Ese viaje era para junio del 2022, compramos los pasajes, compramos los boletos para abril. Lo que yo no sabía era que tres semanas después mi hija iba a morir. Tres semanas pude, Dios puso en mi corazón adelantar ese viaje, que era para junio, para cumplirle ese sueño a mi hija y yo obtener los recuerdos que hoy día tengo, obtener sus últimas sonrisas, sus últimos abrazos, sus últimos gritos de emoción, porque Dios sabía ya lo que estaba a punto de suceder. Llega el mes de mayo, mi hija le da un... Lo curioso de esto es, yo recuerdo que yo aterrizo con mis hijos, con el nene y la nena, aterrizo en Puerto Rico, dejo a los nenes en... Ellos son de Ponce, dejo a los nenes en casa de mi mamá en San Juan, para que su mamá los recoja. Ya yo tenía que partir nuevamente al aeropuerto. Todo estaba bien, mi hija nunca en los parques de Disney nunca presentó ningún síntoma. Todo estaba súper bien. ¿Qué sucede? La nena se queda durmiendo mientras estoy en el aeropuerto. Justamente cuando su mamá llega a casa de mi mamá a recoger a los nenes, la nena de la nada se levanta vomitando con una fiebre. Fue algo como si yo pensando ahora, como si Dios hubiese permitido que ella hubiese disfrutado con nosotros, conmigo, de ese deseo que ella siempre tuvo de niña, para cuando ya yo estuviese a punto de irme, ahí comenzaba la historia de un Eduardo renovado, de un hombre que realmente tuvo que acudir a Dios para afrontar lo que estaba a punto de acontecer. La mamá recoge a mi hija, la mamá recoge a mi hija, la nena comienza a vomitar, comienza con una fiebre, ella me llama, me dice, la nena está con fiebre, ¿qué sucede? Que no me habías comentado nada. Yo le digo a ella que no sabía nada, que todo estaba muy bien. Al otro día la nena continúa con la fiebre, es llevada al hospital, cuando el doctor la ve, le hacen un análisis de sangre y encuentra los glóbulos blancos completamente elevados. El doctor le dijo a ella, recuerdo que, perdonen si me detengo un poquito, es que es un tema que me toca demasiado y yo creo que me tocará por el resto de mi vida. Le dice, yo creo que esto es leucemia y yo los voy a transportar a ustedes para Caguas. Ellos estaban en Ponce, en Caguas, ellos estaban allá en Florida. Exactamente, cuando le hacen el estudio a la nena, creo que era el estudio de la médula ósea, algo así para diagnosticar qué era, la nena salió con leucemia. Fue un proceso duro, una noticia en donde yo me creía intocable en las manos de Dios. Yo me creía que, no, yo oro, yo busco a Dios, a mí nada me va a pasar. No es así, no es así. Nosotros tenemos que entender que nuestros planes no son los planes de Dios y aunque no entendamos, ¿verdad?, lo que Dios hace en nuestra vida, dice su palabra que la voluntad de Dios es buena y uno tiene que agarrarse a esa palabra fuerte para entender que esto duele hoy, pero mañana entenderemos un porqué. Nada, mi hija comienza a recibir los tratamientos de quimioterapia. La nena, recuerdo esa mañana, uno de mis hijos cumplía un añito, el 13 de marzo. Yo recuerdo que estábamos a punto de cantarle cumpleaños al nene. Yo regresé a Puerto Rico para visitar a la nena al hospital y pasar unos días con ella. Y cuando estábamos a punto, recuerdo que prendimos las velas para cantarle cumpleaños al nene. Me llama la mamá corriendo, Eduardo, Eduardo, la doctora está diciendo que tú vengas para acá. Y yo no lo creí de primera porque la nena ya estaba en intensivo y en intensivo solamente permitían a una persona. Simplemente permitían dos cuando ya eran los últimos momentos. ¿Qué papá quiere ver? ¿Qué papá quiere recibir una noticia de que algo está sucediéndole a un hijo en el hospital? Yo salgo corriendo para el hospital. Cuando yo llego, la nena ya había sido inducida a un coma, estaba entubada. Yo no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Aquella niña sonriente, aquella niña alegre, aquella niña que era una niña que llegaba a cualquier lugar y se acercaba. ¿Puedo peinarte? Hola, ¿cómo tú estás? Hola, ¿qué tú haces? Yo no podía creer en el estado en el que ella estaba. Esa noche fue una noche que marcó un antes y un después en mí. Fue una noche en donde pude comprender lo fina que es la vida. Fue una noche en donde pude entender cuán efímera es la vida. A veces nosotros hacemos planes y no está mal hacer planes. No está mal prepararnos para el futuro, pero el problema está en cuando pasamos demasiado tiempo en el futuro y nos olvidamos de nuestro presente. Esa noche me traí en coma, empezamos a cantarle, cantamos canciones que a ella le gustaban, cantamos alabanzas. Le decíamos, mami, papá y mamá están aquí contigo, te amamos, no te vamos a dejar sola. Y yo recuerdo que le digo a la mamá, mira, está llorando, está botando una lágrima. Y ambos nos conmovimos, ambos comenzamos a llorar porque sentimos que la nena, a pesar de que estaba en coma, nos estaba escuchando porque seguía llorando y seguía llorando. Nos quedamos dormidos, sale, llega a las seis de la mañana, yo le digo a la mamá, mira, vengo ya mismo, voy a ir donde los nenes que están ahí esperándome, vengo ya mismo, voy a ver a los nenes. La mamá me dice ok, le digo a la mamá, mi papá se va, a la nena, mi papá se va, vengo ya, vengo ahorita. Cuando estoy saliendo del hospital, justamente no hago más que introducir el ticket, recibo una llamada, Eduardo regresa, Eduardo regresa. Las máquinas del cuarto empezaron a sonar de la nada, la nena estaba estable dentro del coma antes de yo irme. Yo saliendo por el estacionamiento, me llama, las máquinas empezaron a sonar, regresa porque me sacaron. Yo regreso, cuando yo entro, veo a la mamá sentada en un banco en el pasillo, afuera a verla de intensivo y yo le dije, ¿qué pasó? Eduardo, algo pasó con la nena que me dejaron aquí. Estamos esperando. Ella me abraza, yo la abrazo y le digo, tranquila, que todo va a estar bien. Ese todo va a estar bien, yo le digo, todo va a estar bien sin saber que todo va a estar bien. Yo le digo que todo va a estar bien, nervioso, asustado, porque cuando las máquinas comienzan a pitarle es porque algo está sucediendo serio. Sale la doctora a los minutos después, nos mira y nos hace así. Nos hace, no. Yo recuerdo, yo digo, no, ¿qué? ¿Qué pasó con mi hija? La nena murió. Y yo, ¿qué? Yo, ¿qué? La nena murió, sale la mamá corriendo. Cuando yo entro al cuarto, que está el cuerpo de mi hija sin vida, yo la miro cuando la nena murió con la carita de helado, cuando yo voy por el lado donde está su rostro, yo veo a mi hija botando sangre por la nariz y por la boca. Una imagen que me marcó para siempre, una imagen que al sol de hoy me lastima cada vez que pienso en esto. Al sol de hoy me pregunto cómo es posible que yo me pueda mantener fuerte, cómo es posible que yo pueda decirle a las personas que, perdónenme, cómo es posible que yo pueda decirle a las personas que Jesús es la respuesta porque es que eso fue lo que yo viví. Yo recuerdo, me acerco a la nena, veo a la nena botando sangre sin vida. La nena murió a causa del daño que le hicieron las quimioterapias de una hemorragia pulmonar. Yo cojo un paquete de wipes y comienzo a secarle el rostro a mi hija lleno de sangre y comienzo a decirle ya mami, ya se te acabó esto, vete, vuela mami, conócelo antes que yo y yo tuve que correr a Jesús, yo tuve que correr a Dios porque si no me iba a morir en el camino. Yo estuvimos con el cuerpo de nuestra hija, la cargamos hasta que llegó un punto en donde comenzamos a ver su cuerpo ponerse blanco, las puntas de sus dedos violetas, el cuerpo de mi hija comenzó a ponerse bien rígido y fue algo que ya no podíamos aguantar. Recuerdo que cuando salimos del hospital, justamente cuando yo salgo a las afueras del hospital, yo por primera vez me sentí vivo, por primera vez sentí la vida, por primera vez sentí tantas cosas que antes no había sentido y a lo que voy con esta historia es que no importa qué situaciones te sucedan en la vida, qué situaciones acontezcan en tu vida, corre a Jesús, corre al Señor, derrámate en Él. tiempo después yo regreso a, enterramos a nuestra hija, yo regreso a Florida, yo tenía mucho miedo de regresar a lo que era la, a lo que era mi vida normal, porque ya no iba a ser una vida normal, yo tenía miedo de enfrentarme a las horas, a los días, dentro de lo cotidiano, yo saber que acababa de enterrar a mi hija, recuerdo una noche en donde yo llevaba días que tenía miedo en yo hacerle preguntas a Dios, yo tenía miedo en reclamarle, porque pues de niño nos vienen enseñando que tú no le preguntas a Dios, tú aceptas lo que Él hizo y lo que Él hizo y la realidad es que sería hipócrita de mi parte decir que eso está correcto, uno como hijo tiene que aprender a desarrollar una relación con Dios como padre y todo padre que está viendo esta entrevista va a entender de lo que estoy hablando. Recuerdo una noche yo le dije al Señor, Señor, ya no aguanto más, siento que voy a explotar, yo necesito reclamarte y perdóname si esto es incorrecto, pero necesito hablarte desde mi dolor porque siento que esto me está quebrando más si no me abro contigo. Esa noche yo le digo al Señor, va a ser algo, yo no hablo de esto con todo el mundo porque no todo el mundo no todo el mundo lo va a entender, yo era una persona antes de todo esto que todo lo quería resolver a cantazos, de otro tipo de forma que no voy a entrar en detalles, yo era ese tipo de hombre y ese tipo de hombre salió esa noche a hablar con Dios, a reclamarle a Dios, yo recuerdo lo que yo le digo al Señor, apreté los puños bien fuertes recordando a mi hija, ¿por qué tú hiciste esto? ¿por qué tú permitiste esto? ¿por qué? ¿por qué si yo clamé a ti y tú solamente tenías que decir la palabra y ella se iba a levantar? Tú solamente yo podía poner las manos y si tú querías, ¿por qué tu voluntad fue llevarse a mi hija? Y yo recuerdo que lleno de rabia le digo al Señor, yo quisiera que tú fueras hombre, yo quisiera que tú fueras hombre para yo vengarme de esto, hablándole a través de mi dolor al Señor, y en ese preciso momento cuando yo estoy diciendo esas palabras, yo por primera vez tengo una experiencia con Dios que me confirmó cuán real es el Señor, que Dios no es simplemente una historia que queda en unas páginas, sino es algo que es real, yo sentí como dos manos me tomaron así por atrás y me abrazaron fuertemente, y mientras yo le decía esas palabras a Él, yo sentí un abrazo bien fuerte que me apretó y comienzo a llorar y a decirle al Señor, Señor, perdóname por esto que te dije, gracias, gracias, y ahora en adelante te prometo que yo necesito que el mundo sepa lo que acaba de pasar, esa fue la experiencia que marcó mi vida y yo dije, necesito ir a Dios, esto es real, aunque no lo entienda, necesito buscarle su consuelo, aunque no lo entienda, necesito acercarme al Señor, en ese momento que sentí el abrazo de Dios, lo que hice fue rendirme, decirle al Señor, yo necesito buscarte, aunque yo no entienda, yo necesito continuar corriendo a ti, necesito encontrar en ti el consuelo, aunque tal vez no me muestres el por qué te llevaste a mi hija, necesito buscarte, pasa el tiempo, recuerdo que algo hay que entender y es verdad que eso es el mensaje que siempre quiero llevar a través de mis redes sociales y es que es válido llorar, es válido sufrir, que no importa cuánto busquemos a Dios, el dolor va a estar ahí, el Señor siempre nos va a consolar hasta el día que Él diga, ¿sabes qué? Te sano en totalidad, pero en ese proceso de que Dios nos va sanando, es necesario continuar buscándole y no tratar de ponerle más caras a nuestro dolor con alcohol, con droga, con otro tipo de actividades. Yo, luego de eso, recuerdo que me reuní con una psicóloga, tuve una conversación con una psicóloga, los psicólogos, yo no digo que son malos, son buenos, son personas que se necesitan, pero hay para quienes les funciona y hay para quienes no. En mi caso, recuerdo esa conversación que tuve con esa señora, ella estuvo callada todo el tiempo, ella en todo el tiempo estuvo en silencio. Al final de nuestra conversación yo esperaba que ella me diera alguna herramienta, algo, algún consejo, algo. Sus palabras fueron, gracias por visitarme, gracias por venir aquí porque tú te vas y lo que yo voy a hacer es buscar a mi hija y lo que yo quiero es pasar el resto del día con ella y abrazarla y besarla. Gracias por visitarme y compartir tu historia conmigo, yo no sé qué decirte. Esas fueron las palabras de la psicóloga y desde ese momento entendí que mi lugar estaba en verdaderamente en el silencio de mi habitación, de rodillas, clamando al cielo por esa ayuda, clamando al cielo por el Señor y la palabra dice que en el mundo tendréis aflicción pero confiad porque yo he vencido el mundo. Quiero verla que a raíz de que ustedes escuchen mi historia, ustedes en los momentos duros, en los momentos difíciles no opten por ir al mundo sino que opten por buscar a Dios genuinamente. No hablo de ponerte faldas, no hablo de quitarte pantallas, no hablo de este tipo de dogmas. Si es la persona correcta que nos vienen educando desde niños, hablo de que así como tú estás vayas a él, créeme, créeme, vas a encontrar el consuelo. Pasa el tiempo, estoy en duelo tratando de aprender a vivir con toda, con mi nueva vida sin mi hija, yo lo llamo así mi nueva vida. Nueve meses después de la muerte de mi hija, mi mamá tiene un accidente, mi mamá vive en Puerto Rico, mi mamá tiene un accidente de carro que no la aseguraban, fue un accidente de carro totalmente catastrófico en donde se le explota una goma en el highway, en el Expreso de las Américas y ella está tratando de alinearse al paseo y viene una guagua gigante de esas de trabajo y literalmente le pasa por encima el carro. Su carro quedó totalmente destrozado, reducido a nada. A mami, nueve meses después de la muerte de mi hija, yo estoy pasando nuevamente por un proceso el cual, yo recuerdo que yo le dije cuando me llamaron yo le dije al Señor ¿qué tú quieres? ¿qué más? Se muere mi hija y ahora mami se me va a morir. A mami le dijeron que ella se iba a ir por muerte cerebral o el daño del cerebro fue demasiado grande. Mami, gracias a Dios no murió con muerte cerebral. Mami continúa avanzando. Cuando le dan de alta literalmente lo que hicieron fue desahuciarla. Váyase a su casa el tiempo dirá con esa úlcera. Mi mamá es bien flaquita como 100, 110 libras. Tenía una úlcera que se le veía todo el hueso de la espalda. Dijeron que ella se iba a morir con una infección por algo que tuviese que ver con la úlcera. La mandaron a la casa a morir. Máximo le damos seis meses. Gracias a Dios ha pasado un año la úlcera se le curó. Ha sido un proceso bien duro. Mi mamá está totalmente encamada. Una persona debe ser totalmente independiente. Hoy día es una persona que depende al 100% de mí. Ha sido duro. Ha sido difícil. Literalmente me he confrontado con mi fe muchísimas veces. Me he confrontado con ¿es esto verdad o es esto mentira? ¿Qué Dios tú eres? ¿Qué tú quieres de mí? ¿Qué permites todo esto? ¿Qué en vez de ayudarme a avanzar todo esto me mantiene quebrantado? Y recuerdo un día una mañana estoy haciéndome todo este tipo de preguntas y cojo la Biblia y mientras estoy ojeando llego a la historia de Lázaro. Llego a la historia de Lázaro y yo recuerdo que cuando Jesús llega al frente de la tumba si mi mente no me equivoco si fue Marta o si fue María corrieron a él porque el Señor mandó a que removieran la piedra y le dicen Señor pero es que ya llede ya apesta ya está muerto ya lleva cuatro días ahí metido y el Señor le dice unas palabras que realmente conmovieron y llegaron duro dentro de mí le dice al Señor no te he dicho que si ves verás la gloria de Dios en pocas palabras no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios en pocas palabras Dios te está diciendo que no importa cuánto tiempo pase yo soy el Dios que está en control no importa cuán derrumbada esté tu vida no importa cuán muerto tú estés yo soy el Dios que te da la vida y a raíz de mi historia lo que quiero es que entiendan que esto es una realidad que buscar a Jesús es una verdad que transforma como dije al principio no es una historia que se queda en un libro esto es una una realidad en nuestra vida que si le damos la oportunidad a él de entrar en nuestros corazones créanme algo va a suceder algo va a suceder pues literalmente yo tengo familia y yo me quedé solo con mami o sea yo he tenido yo me las he visto muchas veces preguntándome qué voy a comer mami qué señor qué vamos a comer ya se me están acabando los pamper para mami y justamente luego de esa oración horas después de la nada aparece alguien a llamarme mira este para que venga a buscar comida mira este tengo unas donaciones de pamper y de wipes que me hicieron para tu mamá y son el size de ellas son cosas que realmente en los momentos en donde yo comienzo a preguntarme vale la pena Dios mismo por decirlo de una forma me da en la cara diciéndome si vale la pena seguirme yo estoy en control de tu vida aunque no lo entiendas yo estoy en control de todo lo que está pasando y verdaderamente cuando dice la palabra que aún la sabes del campo que no siembran ni ciegan el señor les provee cuanto más a nosotros que somos sus hijos eso es una realidad pero todo depende de una decisión y es la decisión que nosotros tomemos de seguirlo es una decisión que nosotros como él dice cualquiera que quiera seguir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cru y sígueme vale la pena vale la pena se lo digo yo que desde niño vengo siendo marcado por muchas cosas abandono paternal el mundo de las drogas las armas yo tomando malas decisiones pero hoy día agradezco a Dios que las permitió porque son las que me han dado el carácter para yo permanecer es como si la vida la vida misma me hubiese preparado para aquí donde estoy porque si yo no hubiese desarrollado el carácter de permanecer si en el mundo era atrevido y decía vamos para encima porque ahora en Dios no lo digo porque cuando los procesos me estén dando en la cara no lo digo y vale la pena seguir al Señor la solución es Jesús quiero que se hagan la oportunidad no pierden nada con eso es de gratis solamente decir Señor aquí estoy transforma mi vida recíbeme así como estoy y continuar vale la pena quien es Jesús en mi vida Jesús para mi todo comienza con el versículo que dice es un texto bíblico mi favorito de lo más vil y menospreciado escoge Dios y yo creo que esa es la cualidad más hermosa que tiene mi Señor que Dios no hace acepción de personas sino que no importa de donde tú vengas o lo que digan los otros este lo van a matar este se va a preso este no va a hacer nada con su vida a Dios le place escoger ese tipo de personas yo diría que es como si como si ese resumen de pasado fuese el resumen que Dios estuviese buscando para darnos el trabajo ¿por qué? porque el mundo está tan herido y tan dolido que al ver personas como nosotros que han sido transformadas van a querer probar de lo que tenemos nosotros y eso es lo que me encanta del Señor eso es lo que me encanta de Jesús si ustedes por la historia por los evangelios van a ver de quienes Jesús se rodeaba quienes eran sus discípulos uno era guapo el otro aquel el otro los otros no eran personas muy preparadas por decirlo así eran personas comunes que Dios miraba y decía este es el que quiero porque este es el que va a impactar por eso Jesucristo es el personaje de Jesús por decirlo así es tan grande para mi vida porque me escogió cuando ya otros me habían desechado que la cantidad es tan grande sino me